Bueno, empezamos con la primera ponencia que voy a darle paso. Se trata de Patricia Orantes, de Guatemala, que se forma en la Academia de Arte Dramático de la Universidad Popular, que ha trabajado como actriz en más de 40 montajes, ha participado en varias giras por Centroamérica y en festivales internacionales, ha dirigido numerosos colectivos como Rompecabezas, Hijos de una Pú, de Santa María de Jesús y Las Poderosas, entre otros. Cofundadora de Rayuela Teatro Independiente y del proyecto de actrices y actores centroamericanos Lagartija, también ha impartido talleres en distintas comunidades y escuelas y universidades en Centroamérica. Desde 2011, coordina y dirige el Laboratorio Teatral de la Universidad Rafael Landívar, donde ha dirigido diversas obras y todas son creaciones colectivas. Su ponencia se titula Más allá de la violencia, colectivos que florecen y sanan en la arte escénica. Así que, por favor, Patricia Orantes, el escenario es todo tuyo. Gracias. Igual. Hola. Hola a todas, a todos. Primero quiero agradecer profundamente la invitación que me han hecho para participar y estar aquí en las jornadas de inclusión social y educación en las artes escénicas, en esta extraordinaria ciudad en donde, desde que empecé a caminar ayer, percibí profundamente la unión, la interculturalidad, el enlace de pueblos. Y vengo aquí para compartir, voy a intentar contarles, transmitirles algo de mi perspectiva, de la mirada que tengo sobre algunos colectivos que trabajan en las artes escénicas en mi país. Mi país que también podría llamarse lugar de muchos árboles o bien volcán que echa fuego. Allí, en lugar de muchos árboles o volcán que echa fuego, la violencia de Estado ha sido ejercida. Para citar un ejemplo reciente, recordemos a las 56 niñas atrapadas en el hogar seguro virgen de la Asunción, perteneciente y administrado por el Estado, en donde 41 de ellas murieron calcinadas. Otras, otras están heridas. La mayoría de esas niñas pertenecen al 66,7% de la población guatemalteca que vive en situación de pobreza, o a ese 53% de la población que no tiene para comprar alimentos. De manera que, llegar a la edad adulta es una posibilidad incierta, entre otros factores, porque 5 de cada 10 niños presentan desnutrición crónica. Esto es el 46,5 de la población. En el área rural, los casos alcanzan el 80% debido a la pobreza extrema en la que viven tantas familias, sostenidas, en la mayoría de los casos, por las mujeres, que en las últimas épocas han enfrentado la migración de los hombres hacia el norte o el abandono. Guatemala es un país multietnico, es pluricultural, multilingüe. No debemos olvidarlo, hay, imagínense ustedes, 22 comunidades lingüísticas mayas. Está la comunidad xinca, la garífuna y la mestiza. El convenio 169 de los pueblos indígenas de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de estos Pueblos no se ha cumplido. Han pasado 23 años desde que se firmó la paz. Una paz que no hemos conseguido construir. 200 mil muertos. Más o menos 50 mil desaparecidos. Y un millón de desplazados corresponde al mismo número de personas que somos nosotros que hemos vivido en la completa incertidumbre y duelo. Los acuerdos de paz tampoco se cumplieron en su totalidad. Dijamos que fueron como un buen punto de partida para ciertos logros y cambios. Las causas estructurales de la violencia siguen estando allí, tampoco han cambiado. Es el país de América Latina con la tasa más baja de recaudación fiscal. La mayoría de la población, sin embargo, paga los impuestos indirectos. Digamos entonces que la mayoría no tiene derechos. A partir de esta realidad, entonces, tenemos un territorio escindido en el que son evidentes dos mundos que no se juntan mucho. El mundo indígena de los pueblos originarios y el mundo ladino o mestizo. Y esto se ha reflejado en la escena tradicional de la ciudad de Guatemala, en donde, por supuesto, la educación artística tradicional y formal se ha centralizado. En este contexto y planteado de manera general, se han conservado algunas viejas prácticas en la educación. Y estas prácticas inhiben el desarrollo de las y los jóvenes que acuden a las escuelas de arte. Si hemos tenido un Estado que ha cometido violencia, sería extraordinario que el sistema educativo hubiese cambiado si los acuerdos de paz tampoco se han cumplido. Es un Estado racista y las instituciones que se hacen cargo de este tipo de educación están desvinculadas de la realidad y, sobre todo, han fomentado una enseñanza heredada con una visión eurocéntrica y desligada de las culturas vivas que, como vimos, son la mayoría. La folclorización de la cultura se ha transmitido en la educación artística y es un desafío para todas las facilitadoras y facilitadores cambiar estas perspectivas, estas ideas y estas maneras de actuar. También las escuelas de arte son un buen espacio para que las y los jóvenes se desarrollen en caminos paralelos y busquen. Y al salir de las escuelas, bueno, se encontrarán con el obstáculo de que no hay un campo de trabajo, no hay un mercado que ofrezca posibilidades, ni de éxito, mucho menos de estrellato alguno. Hemos visto también cómo en la parte positiva emergen de las escuelas jóvenes que están produciendo lenguajes escénicos muy originales, a contracorriente. Y creo que en la educación artística en Guatemala sería indispensable tener una formación política y tener también políticas que protejan a las y a los jóvenes de los posibles acosos y también de la violencia educativa, que ya lo hemos vivido, por donde han pasado el racismo y la exclusión. Creo que la respuesta alternativa ha venido de los lugares en donde la necesidad es mayor, en donde otras voces que antes eran inaudibles han ido emergiendo de la periferia, de los barrancos, de las comunidades, voces que surgieron de vivencias difíciles, pero que se han transformado en estas experiencias que también han sido transformadoras en sus comunidades. Y que luego de esta guerra que hemos vivido, de esta historia de guerra, de expolio, de racismo, de migraciones, desplazamientos, en donde las mujeres se quedaron sosteniendo los hogares, la cultura, la familia, este sector, el de la mujer, emerge imparable, a pesar de que nunca estuvimos incluidas en las decisiones políticas, ni en los espacios de decisión. En los últimos años, el teatro va apareciendo como una herramienta de sanación, como un camino posible de sanación y de acompañamiento en procesos diversos. Han surgido colectivos que trabajan por su comunidad a través de las artes. Voy a compartir brevemente con ustedes mi mirada, la mirada que tengo sobre algunos de ellos. Para empezar, sobre mis hermanas, las poderosas. Luego, hablaré de las curanderas, del laboratorio escénico para la sanación de las mujeres, el grupo Sotzil, Caja Lúdica y Zedai. En todas estas experiencias, la mujer ha sido fundamental, ha sido la sembradora, la raíz, la luchadora, la resistencia pura. En todas las que voy a compartir, ha habido una o dos personas que yo considero como la llama que enciende, que comparte, que permanece por un tiempo largo. Eso sí, en todos los casos, la llama permanece por un tiempo largo, compartiendo sus conocimientos, coordinando el proyecto, para luego, de manera coherente, permitir y trasladar, para que el colectivo viva solo, por sí mismo, una sembradora cuyo compromiso ha ido más allá del contrato, más allá del proyecto. Las cinco experiencias han sido atravesadas por el sentido comunitario de los pueblos de Guatemala. Dos de los colectivos trabajan en la capital, dos de ellos en otras comunidades. Yo quiero darles las gracias a ellos y a ellas, por permitirme ser solamente una voz que traslada y espero no equivocarme. Y empezamos por las poderosas teatro, que se conformaron en 2008. Con ellas hemos caminado a lo largo de los años en busca de nuestra emancipación. Ellas son mujeres sobrevivientes de violencia. Adelma Cifuentes, lesbiateyes, telmajín, telma sarceño, rinanajarro. Rosa García, acompañada siempre, todo el tiempo, por sus hijas e hijos. Ellos son Melanie, Eva, Javivi, María, Rina, Pollito y Emanuel. Ellas estaban asistiendo a un programa de terapia que incluía el teatro como herramienta de sanación. Ahí vemos a Lesbia y a Adelma. Se conocieron cuando el proyecto arrancó y fue importante aceptar que estaban siendo violentadas. Ellas dicen, aceptamos la ayuda, anteriormente no lo hablábamos. Influían las creencias, la religión, no aceptábamos lo que habíamos vivido y fue importante hacerlo. Yo quería ayuda legal, desconocíamos las violencias, las micro violencias que estábamos viviendo. La terapia fue el cambio. Cuando sentí que algo se estaba aclarando, me dijo Lesbia, quien en los últimos años ha coordinado el grupo. El director y dramaturgo argentino Marco Canale fue el facilitador que llegó contratado por Ayeti y que después de ese proceso, cuando ya habían filmado una de las primeras obras, decidió quedarse y seguir sembrando juntas. Habían grabado este documental, luego consiguen el apoyo del Centro Cultural de España en Guatemala, quien las acoge y les abre un espacio permanente, digamos. Estamos hablando de 2009, el momento en el que invitan a la socióloga y feminista Silvia Trujillo para que facilitara talleres de género y de feminismo y a mí, pues, para el entrenamiento actoral. Tiempo después, ellas abordarían también el tema de la memoria histórica y siguieron formándose en el tema del feminismo y el género. Actualmente, bueno, hace unos años, Lesbia Telles terminó el diplomado en feminismo, diplomado en género con enfoque feminista de la UNAM. Adelma terminó la primaria y Telma estudia guitarra. Desde el inicio, las niñas y los niños siempre estaban ahí y era muy natural. Y entonces, la inclusión de ellos fue muy fácil, porque en vez de que se quedaran detrás de las mamás, entren, vengan, vamos a jugar, vamos a actuar. Y fue así como ellos estuvieron desde el primer momento, en el primer montaje que hicimos. El montaje de la obra Las Poderosas, que es una obra de corte autobiográfico y documental, impactó al público, en el que ellas contaban sus historias. Impactó al público y con la importante presencia también de las hijas y de los hijos. Esto permitió que la obra, el impacto permitió que la obra empezara a circular, a girar, a llegar a comunidades en donde la violencia en contra de la mujer también es muy manifiesta y espeluznante. Voy a dar un dato. En 2018, el Ministerio Público recibió 2.543 denuncias por delitos de violencia sexual. Ese mismo año, murieron de forma violenta 794 mujeres. Ayer, lo vi en la prensa, salió el dato de que entre enero y febrero de este año, hubo 456 nacimientos de madres niñas. Ellas tienen entre 10 y 14 años. Telma Zarceño, una poderosa, considera que ella ha sido un agente de cambio en su propia familia. Ella dice, fui agente para mis hijos, mi mamá lo había sido para mí. Telma Ajín dice que el teatro ha transformado la vida de sus hijas e hijos y que de no atreverse a hablar han pasado a ser personas que miran de frente, que son directos y que ellos y ellas no van a hacerle daño a nadie. Esto va a impedir que hagan daño a otros, porque ellas y ellos entonces también van a ser agentes de cambio. Eso me dijo Telma. Y es así como las y los hijos ya han hecho dos obras. Ahí los pueden ver pequeñines. En las orillas están Melanie y Emanuel. Y esta es la obra que hicieron el año pasado. Ahí están en medio. Vean cómo crecieron. Y están haciendo teatro. Y quieren seguir. Bueno, tiempo después, en paralelo, a estos procesos de formación que ellas continuaron y después de que recibir la reacción de tantos públicos, de tantas mujeres, después de las presentaciones que empezaban a hablar, hizo surgir la necesidad también de que las poderosas, era una necesidad orgánica de que ellas compartieran con otras lo que habían recibido y que lo hicieran de manera más profunda. Se convierten en facilitadoras desde 2011, imparten talleres a organizaciones de mujeres y en comunidades mayas y afrodescendientes, en barrios, escuelas e institutos. Y a medida que otras son capaces de nombrar la violencia y de fortalecer su organización comunitaria, se fortalece la propia sanación en un territorio que, como decíamos al inicio, necesita sanarse. La creación de una metodología también fue algo importante. Fue un paso en su desarrollo. En paralelo a todos estos procesos de creación, de formación, viene la creación de la obra naciendo, que fue muy importante también en el camino, porque la profundidad a la que se llegó era debida a que buscaron en su propia historia, indagaron en sus propias sexualidades, buscaron en sus madres, en sus hijas e hijos y en ellas. Y en ellas, y en las sobrevivientes de violencia sexual, como las abuelas de Sepúl Zarco. Allí aparecieron los temas de la guerra y el origen, que las llevó a descubrir su propio origen indígena negado. Y eso fue extraordinario. También esta obra la dirigió Marco Canale y la escribió. La poesía visual, la sinceridad de los cuerpos, pues, atrapaban al público. Ellas estrenaron en 2011 y fueron invitadas al Festival de Teatro de Cádiz, en donde recibieron la distinción de la Globe. En 2012, ya nos habíamos constituido como una asociación legal. La permanencia y la sostenibilidad en el tiempo, y eso lo sabemos todas y todos los que hemos trabajado en colectivos, son muy difíciles de conseguir. Y siempre hay crisis, separaciones, personas que se van y que vienen. Nosotras juntas hemos vivido esos duelos. Y yo creo que, y las crisis naturales que puede vivir cualquier colectivo y o asociación. En el caso de las poderosas, las crisis fortalecieron. Fortalecieron al grupo, porque había algo que no podía ir en retroceso y que ya se estaba dando. Y cada una, y que era la facilitación de talleres, y que era el compartir con otras. Y cada una en ese proceso debía asumir las tareas que según su vocación quería y debía trabajar. Lesbia me dijo, antes de venir, nadie nos puede empoderar. Nadie. Somos nosotras a través de los conocimientos y de hacernos valer. Como sujeta a este proceso, también me ha ayudado en la parte profesional. Me ha permitido seguir con el estudio y la preparación. Cuando yo les pregunto, ¿qué les ha hecho permanecer? Porque esto de la permanencia es tan complicado y ellas no dudan y me responden, y estas son palabras de todas. Es por las otras. Cuando compartimos nuestra metodología, tal vez hacemos que otras se conviertan en agentes de cambio y el efecto va llegando a otras. También seguimos por agradecimiento, por lo aprendido y lo vivido, porque creemos en este proyecto y en el impacto que hace. Otra cosa es el intercambio, es el aprendizaje que va de ida y vuelta. El echar y que me echen la mano. Y aunque falta mucho, siempre falta. Y está la dificultad de entender las dificultades, porque la diversidad ha costado. Nos buscan por ser un colectivo feminista, pero no todas tenemos la misma convicción. Debemos construir un discurso común. Estamos en eso. Las poderosas están trabajando ahora en varios proyectos, estamos en la etapa de investigación de una obra nueva, en la que se refleje el derecho a defender derechos, estamos trabajando junto a las defensoras de derechos humanos del área de occidente de Guatemala. Adelma dijo, ella dice, aquí todos los días hay balazos, hay mucho machismo y muchos problemas, hay que hacer algo y no quedarnos calladas. Y a mí ahora, ¿quién me calla? Y vamos a ver a Adelma. Ahí está el vídeo. Gracias. Adelma, mientras entra el vídeo, les cuento, sufrió un atentado por parte de su esposo y él está en la cárcel. ¿Aló? ¿Cómo está? ¿Pero cómo es eso que va a quitar a la denuncia? Usted no la puede quitar. Espérenme ahí, ahorita voy a su casa. Me veo esto. Pero siempre es que es perico donde quieres ver, ¿verdad? Sí. 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 No, 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 no. No, no, no. ¿Tan joven la mató? Sí. Lo hacía por mis hijos, por tener un hogar, porque yo estaba unida en matrimonio con él. Por eso fue que yo no lo quería dejar hasta que me mató. Yo tuve que perder un brazo para poder vivir. Yo tuve que perder. Yo tuve que perder. Santa María de Jesús es una comunidad indígena, rural, maya cachiquel. Allí muchas mujeres son viudas de soldados que tuvieron que ir a la guerra obligados, o bien era la única forma que tenían para sobrevivir y mantener a su familia. En Santa María cada día uno o más jóvenes migran hacia el norte. Guatemala tiene 1.117.355 emigrantes. Más de la mitad son mujeres, allí, en Santa María, muchas mujeres han sido triplemente discriminadas por ser mujeres, por ser indígenas, por vivir en situación de pobreza. Y muchas han sufrido la violencia. Yo llegué allí en 2010, más o menos, invitada por el Centro de Formación de la Cooperación Española de Antigua Guatemala con el objetivo de fundar un grupo de teatro comunitario y de facilitar talleres a los docentes de la comunidad, talleres de teatro para que fuesen aplicados en el aula. Santa María es una comunidad que está asentada a 2.070 metros sobre el nivel del mar, en las faldas del gran volcán Junajpú, también conocido como volcán de agua. Allí empezamos a facilitar talleres y muy pronto montamos varias obras, todas a partir de las inquietudes y de las necesidades que el grupo planteaba. Montamos Agua, Mi Pueblo y Yo, La Cuerda y el Fuego, todas creaciones colectivas de la comunidad. Es un grupo muy joven. Quiero decirles que el 69% de la población en Guatemala tiene menos de 30 años. Ahí están los actores y las actrices de Raguach Junajpú, el público. Y hay una mujer allí en esa comunidad que yo le digo a ella que incluso su nombre es un nombre teatral, que lleva el teatro hasta en el nombre. Ella se llama María Telón Rojo. Y es una grande. Desde la primera obra del grupo Raguach Junajpú, María, Doña María, atrapó al público por su fuerza, por su organicidad, por su manera de estar en el presente, por su manera de estar en escena. Yo la veía y decía, pero ¿cómo hace? Sí, tanto que estudiamos para lograr eso. Y ella ahí lo tiene todo. Entonces, muy pronto, llegó a la comunidad el director Julio Hernández, que la invitó a trabajar en su película Polvo. Y luego Jairo Bustamante, que la haría trabajar en la película Ixcanul, que se convirtió en la película más premiada de la historia del cine en Guatemala. Y en donde el trabajo de María es indispensable. Ella ganó el premio a la mejor actriz en el Festival de Cine de Arte en Eslovaquia. Y tiempo después, ella siguió trabajando, por supuesto, con el grupo. El grupo Raguach Junajpú había, digamos, que entrado en una pausa. Luego, el grupo siguió trabajando de manera independiente, ya sin la presencia de nosotros. María tenía mucho la inquietud, tenía latente la inquietud de querer hacer una obra solo de mujeres y con mujeres. Y dentro del grupo no se dio. Entonces, en el año 2016, estas son obras del grupo Raguach Junajpú, son fotos de La Cuerda y el Fuego. Ahí está María al centro. Pues ella se acercó y me dijo, Pati, échame la mano, ¿qué hacemos? Yo quiero hacer una obra de mujeres. Y entonces dijimos, bueno, a ver, invitamos desde el Laboratorio Teatral de Artes Landívar, en donde yo trabajo, al director Víctor Varillas, que es un hombre clave en el teatro en Guatemala. Él es un director que ha trabajado con diversos colectivos y que tiene, yo diría que una gran sensibilidad para estar al lado del universo femenino y poner algo en escena. Él trabaja más o menos con tres colectivos de mujeres, algunos de ellos de los que vamos a hablar. Pues María había convocado a algunas mujeres de la comunidad que no siguieron, pero no se desanimó y llamó a su hija, Angélica Rojo. Y entonces, como tampoco había otras compañeras del grupo que pudieran, porque ya estaban estudiando, desarrollándose en otras cosas, invitó a Rosalinda Chávez y a su hija Medellín Chávez. Entonces, tenemos ahora dos madres y dos hijas, conformando el grupo Las Curanderas, dirigido por Víctor Varillas. Allí siguieron un proceso sobre la temática y fue muy importante la presencia de la socióloga y actriz Magdalena Morales Valdés, porque durante todo el proceso era necesaria la compañía humana y sororaria que permitió la indagación de algo tan delicado vivido por ellas. Ellas quisieron develar las situaciones que sufren las mujeres en Guatemala. Y Las Curanderas es ahora un colectivo de mujeres mayas que expone la violencia de género, vivida por las integrantes del colectivo. La obra ya ha recorrido varios festivales en Guatemala, en Nicaragua, en diversos departamentos del país, en donde también se ha presentado a otras mujeres. Las curanderas ahora están siendo contratadas por organizaciones, por instituciones. Y yo también le pregunté a María, hice como una serie de entrevistas y, bueno, nos reunimos y ella me decía que para ellas también lo importante es que otras mujeres que han vivido lo que ellas vivieron vean el trabajo. Magdalena la sigue acompañando. Ahora vamos a ver un fragmento de la obra Fiesta Convite. Amigo, ¿sabes? Acabo de conocer a una mujer que ofrece una niña. ¿Sabes? ¿Quién es la situación? Es jovencita. Amo a tu inocencia, 14 años. Amo a tus errores, 14 años. Amo a tu inocencia, 14 años. Amo a tus errores, 14 años. Amo a tu inocencia, 14 años. Amo a tu inocencia, 14 años. Amo a tu enocencia, 14 años. Amo a tu inocencia, 14 años. ¡Suscríbete! 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 A la doctora Aura Cúmes. Pero estas comunidades han vivido siempre con sus propias formas. Cultivan su propia comida. Hacen y tejen su propia ropa. ¿Qué están esperando estas comunidades del Estado? Nada. ¿Qué se le puede pedir a un Estado colonial? ¿Cómo vamos a crear y mantener formas organizativas para regir nuestras propias vidas? Esta es una pregunta que me parece que debiéramos hacernos las comunidades, los movimientos. Dice la doctora Cúmes. Entonces, la mujer y el sentido comunitario que rige a los pueblos ha sido entonces una combinación propicia para que la organización social, los procesos de sanación, la recuperación de la memoria y las artes escénicas puedan desarrollarse en este camino en las comunidades. Las alianzas entre creadoras, creadores, facilitadoras, facilitadores, escénicos y la comunidad ha generado un verdadero intercambio de saberes y conocimientos y el hallazgo de nuevos lenguajes escénicos en Guatemala. Muchas de estas experiencias han sido apoyadas por diversas organizaciones y por la cooperación internacional. El trabajo de algún o alguna gestora del ámbito público ha hecho la diferencia siempre desde una visión personal, pero no desde la ejecución de las políticas que se construyeron después de la firma de la paz y que ni siquiera nosotras y nosotros conocemos, son ajenas a la mayor parte del sector. Ahí hay una responsabilidad también. No hablaré de las pocas experiencias del ámbito privado. La decisión de hacer teatro, de exponer los problemas ante la comunidad también ha acarreado señalamientos, fuertes señalamientos, críticas a las mujeres que lo están haciendo y que se están expresando en el seno de su familia, en la comunidad y fuera. Las que hacen teatro han sido señaladas y en general las lideresas que encabezan alguna lucha son criminalizadas. Y toca entonces un doble trabajo porque es muy difícil, pero como se ha tejido una red de mujeres, entonces se van sosteniendo unas a otras y se hacen más fuertes para poder continuar. En los últimos años, y a propósito de los lenguajes, surgen otras palabras, otras imágenes, voces, sonidos, que en tiempos pasados nosotros no habíamos visto. Aún los que tenemos muchos años de hacer teatro, esto no había aparecido en la escena. Y en donde se encuentran la cultura, la contemporaneidad. Aparecen lenguajes propios, como el lenguaje de Sotzil, que han nacido a partir de la investigación histórica, la investigación escénica, la investigación de la propia cultura, por supuesto, y la investigación del movimiento, de la voz, de los signos, de los símbolos, de los colores. Y este es nuestro primer referente, el grupo Sotzil, conformado por artistas mayas cacchiqueles de la comunidad del Tablón, en Sololá. Si alguien conoce aquella tierra, recordará el hermoso lago de Atitlán. Por ahí están ellos. Y con la dirección escénica de Víctor Varillas, que con una sólida formación occidental, llegó hace muchos años allí, en donde ellos ya se encontraban investigando su propia música y danza. El líder y fundador, Tatlisandro Huarkash, dijo, La única forma de no folclorizar nuestro arte es construirlo con sentido social y comunitario, y político. Lisandro fue asesinado. El grupo continuó su camino y ha trabajado cinco montajes escénicos. Estos son que es el grupo que ha tenido más presencia en la escena internacional y nacional. Algo muy importante también en nuestra tierra es que no solemos sistematizar los procesos. De pronto hay un colectivo investigando la escena, haciendo algo, pero no se sistematiza. Y el grupo Sotzil hizo una sistematización de su entrenamiento, del entrenamiento del cuerpo y de la voz. Es muy interesante en la cultura maya porque no hay música sin danza y no hay danza sin música. Van aparejados completamente. Ellos publicaron el libro Atit Chajó, que quiere decir danzando con la abuela. Y vamos a ver, espero que ahora sí me salga el video, es muy cortito, pero resume la metodología que ellos utilizan para entrenar. Es su entrenamiento. Eso es. Hay varios grupos de la ciudad y de otras partes del país que hemos acudido y que estamos acudiendo a Atit Chajó. Algo súper importante que también ocurre en el seno de Sotzil es el surgimiento del grupo de las mujeres Achchowen. En el grupo, pues, había, hay un grupo de mujeres que deciden conformar su propio colectivo. El Centro Cultural Sotzil tiene una hermosa sede en su comunidad. Para ellos las artes son espacios de transformación. Voy a citar un poco lo que ellos dicen. En cambio social, promueven el desarrollo del arte y la cultura en Guatemala. Se dedican a la investigación, el rescate, la creación y el impulso de la cultura y el arte maya Cachiquel. También tienen vínculos con otras culturas dentro y fuera de Guatemala. Trabajan con las comunidades, la mujer, la juventud y la infancia maya, la sociedad guatemalteca y la comunidad internacional. Pues, el grupo Achchowen también ha sido un grupo que ha girado y se ha movido y que empieza. Es un grupo más reciente, de conformación más reciente, pero muy importante. Y para cerrar con Sotzil, vamos a ver un fragmento de uno de sus montajes más importantes, que es Ukushuleu. Disculpen, por lo visto no… Y para cerrar con Sotzil, vamos a ver un fragmento de uno de sus marcadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es cuando llegaron, se fundó gracias a la llegada de Julia y Dorian, que venían de una larga experiencia en Medellín. A partir del momento en el que empiezan a trabajar con colectivos de arte urbano, se riegan los zancos. En Guatemala no había zancos y ahora hay una comparsa anual que se llama Chitik, la foto es parte de ello. Ellos trabajan con varios colectivos, organizaciones y les voy a poner el video, trabajan tanto en la ciudad como fuera. Y vamos a ver en sus palabras lo que ellos hacen. Yo soy coordinadora del programa de producción artística, hago parte del colectivo hace 12 años. Caja Lúdica es un colectivo de creadores, artistas, animadores y actores culturales comprometidos con la transformación social a través del arte y la cultura. Desarrollamos procesos de formación artística y cultural en barrios y comunidades, tanto urbanas como rurales, aportando a la construcción de paz y aportando a la construcción de espacios más solidarios. Abordamos diversas temáticas que tienen que ver con los derechos humanos, con la memoria histórica, con la equidad de género, con la prevención de la violencia, para que los jóvenes puedan empoderarse y así mismo tener la oportunidad de transformar tanto su ser, su actitud, como sus entornos sociales. Un minuto, un relato espacial. Bueno, Caja Lúdica, en un minuto, yo creo que la experiencia de haber rotado la dirección en este colectivo fue algo que pasó, fue un gran acierto. Y la formación de jóvenes, de los jóvenes fundadores, que de haber empezado en la comparsa, bailando, haciendo zancos, pintando, actuando en la calle, reivindicando los espacios públicos, trasladando a otras y a otros lo recibido, les llevó luego, después de estudiar y formarse mucho, a ocupar los puestos de la dirección. Y ellas, como Catalina, a quien veíamos allí, las zanqueras, bailarinas, actualmente son las directoras de Caja Lúdica. Víctor Hugo Martínez, uno de los integrantes del colectivo, me comentaba, no es una formación técnica, la parte técnica queda a un lado, lo más importante es la formación interna, política y humana. Lo técnico no es el eje principal. Ellos ofrecen ahora cuatro diplomados, que son el emprendimiento creativo, la creación artística, team building y circo social. La base de todos es la animación o la gestión cultural. Y dejamos ahí la ciudad y vamos a un territorio intermedio para terminar con el Centro Artístico CEDAI, que es un centro de desarrollo infantil de la comunidad de CED, en San Juan Zacatepeque. Allí hace varios años, hace más de 12 años, llegaron Martín Corleto y Carlos Canté, que son dos jóvenes músicos académicos que llegaron para coordinar todo el proyecto. En ese momento, otros jóvenes músicos también de la ciudad eran los facilitadores, pues estas niñas y niños fueron creciendo y llegó el momento de trasladar también. Y ellos se convirtieron, y ellas, en los actuales facilitadores de CEDAI. Este proyecto surgió con el apoyo de Visión Mundial. Ellos utilizan la metodología Suzuki. Y pues los que empezaron chiquititos y chiquititas, hoy ya son padres y madres de otras niñas y niños que siguen acudiendo al centro. Un familiar debe acompañar todo el tiempo a la niña o al niño, de manera que este acompañante se convierte en el maestro, en el facilitador, en casa. Ellos, Martín y Carlos, siguen acompañando el proyecto como asesores, como acompañantes. Y los líderes y directores actualmente, Virgilio Pirir, Norma Mutsuz, Isabel Patsán, van a la cabeza. Es su comunidad. Martín dice, La sanación y la formación política deben ser transversales, estar como ejes dentro de todos los procesos. En CEDAI lo importante no es absorber la parte técnica de la metodología. Al estar trabajando en tu sanación, en tu comunidad, en tu visión política, se reinventa la metodología, se adapta, se evitan estas formaciones rígidas, verticales o puristas, porque los ejes te hacen reinterpretar todo el tiempo. En conclusión, la necesidad de exponer existe fundamentalmente para que otras no vivan más la violencia, para que nuestras hijas, nuestras nietas, sepan, para que las niñas, los niños y jóvenes jueguen, hagan música y se expresen como lo necesiten. Y en el cultivo del arte como herramienta también llegará el conocimiento de la propia historia y de los derechos. Esta es una convicción que se entrelaza con otras y se vuelve un tejido fuerte y nuevo, intergeneracional, intracultural, intercultural, urdido con hilos de teatro, de música, de danza, de color, de movimiento. Y la formación artística ha transformado, sí, 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 ha incluido, por supuesto, pero la sobrevivencia es un gran tema. Y no todos los proyectos viven largos tiempos. El traslado de la dirección a las nuevas generaciones, ya listas y formadas en varios aspectos, ha permitido la continuidad, la sostenibilidad en el tiempo. El sentido comunitario es la savia que sostiene y llega hasta las ramas. Fundamentales también han sido las y los sembradores, que han permanecido en el tiempo largo, facilitando y haciendo un arduo trabajo de gestión y de producción que ha demandado años de sus vidas. El encuentro con organizaciones, con la cooperación y el trabajo en conjunto ha permitido el desarrollo de estos proyectos, pero sobre todo, sobre todo, la convicción de aportar y transformar algo en la comunidad. Vamos a cerrar ahora con la música, con la música de la orquesta Sonidos de Esperanza, integrada por estas niñas y niños y jóvenes. Sonidos de Esperanza. Sonidos de Esperanza ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ellas empezaron a ser facilitadoras, eso abre otros caminos de trabajo. Antes de venir, Lesbia me contó que ahora ella está contratada porque se ha dedicado a estudiar y a estudiar y a estudiar y a estudiar y no para, y va los sábados a la universidad y ella está haciendo una consultoría actualmente y la diversidad de proyectos permiten que en alguna medida y la red que va generando, pero siempre es un tema complicado. No sé si respondo. Me vine a la pregunta porque justo llegando aquí me encontraba con un compañero de Murcia y hablábamos de eso, de cómo muchas veces somos capaces de generar de manera conjunta creaciones de mucho valor, pero las personas con las que trabajamos tienen unas necesidades vitales mucho más urgentes que la propia creación no las atiende. Y el caso de Las Poderosas a ese nivel me llamó mucho la atención porque entendía que ella ante todo son madres y se tienen que hacer cargo de su familia y entonces pensaba cómo convive el proyecto creativo con esa realidad. Por eso te he preguntado. Sí, eso, se ha generado trabajo, pero el tema de los niños también en Guatemala es algo, es muy normal que en cualquier parte, en un teatro, aquí estuviese una mamá con su bebé amamantando o con los cuatro críos que pueden reírse, reaccionar y hemos nosotros también, digamos los que venimos de la ciudad y tal, aprendido a reconocer que el público también tiene esas maneras porque las mamás están siempre con sus crías, aunque no sea lo fundamental, pueden seguir trabajando y tal, entonces hay otra como elefantita que va y la apoya. Muy bien, ¿tenéis preguntas? ¿Queréis hablar con Patricia? Mira, primero un millón de gracias por compartir tu experiencia y te quería preguntar, mira, aquí en Córdoba hay una plataforma que se llama 15M Estos Desahucios, de familias que se defienden frente a amenazas de desahucios por entidades financieras o por lo que sea y la plataforma tiene una estructura que tiene unos grupos que se llaman de afinidad y apoyo mutuo y que están inspirados en los grupos de apoyo mutuo de Guatemala, están inspirados en aquellos grupos con los que trabajaban con aquellas familias que tenían un sentimiento de culpabilidad y que aquí conocíamos por algún testimonio, un libro de Carlos Beristain y alguna de afirmación y resistencia y todo esto. El caso es que estas familias pasaba que llegaban a la plataforma con esa sensación de culpa que muchas veces seguro que han sentido estas mujeres con las que tú has trabajado. La pregunta es, viendo lo poderoso que puede ser esta herramienta de las artes escénicas para trabajar con estas personas, ¿qué nos recomendarías para poder poner en marcha aquí en este contexto europeo, en este contexto aquí de nuestra ciudad de Córdoba, pero con familias que también tienen esos sentimientos y que tienen que pasar por esos procesos de empoderamiento? ¿Qué nos recomendarías para poder poner en marcha ese tipo de herramientas? Muchas gracias. Bueno, yo creo que lo primero, que aquí es un contexto bien propicio, ¿verdad? Estas jornadas son el lugar justo, creo yo, como para empezar a cruzarse con facilitadoras y facilitadores que tengan la sensibilidad y el compromiso y la sensibilidad para saber que si todas no aportamos un poco para cambiar esto, ¿verdad? No vamos a ir a ningún lado, entonces acercarse, buscar, creo que las escuelas de artes escénicas también deberían ser como un espacio en el que podrían aparecer, porque son jóvenes, alguna o alguno, y que les pueda contactar con los facilitadores. Para mí el camino es encontrar a estas personas que se encuentren, son los cruces, y hay instituciones, me imagino que habrá aquí instituciones que trabajan, ya sea el tema de la violencia, las instituciones creo que son clave, ¿no? Los grupos de mujeres, si es familiar, dependiendo del tema, creo que siempre habrá alguna institución y pedirles a ellos con suavidad que busquen esta otra ruta para vincular, ¿verdad? A la gente de teatro, porque créanme que a la gente de teatro nos hace muy bien y lo necesitamos también, ¿no? Entonces, eso, y luego ya, digamos, ustedes mismos, creo que todos los procesos deben ser siempre desde dentro, supongo que coincidiremos, y que cada contexto demanda y tiene sus propias necesidades y su propio camino que les irá dictando, ¿verdad? Apoyarse en la experiencia de otros, pero no olvidar que siempre, para mí, las experiencias que contaba, las cinco, tienen esa característica, que el poder se cuestiona, ¿verdad? Una, eso no viene al tema, pero lo cito, porque es importante que se traslada a los jóvenes, que se traslada a lo local, que queda en el corazón. Entonces, creo que hay que ir al corazón y allí, no sé si respondo en algo. Organizaciones, instituciones, ustedes tienen un Estado que responde, ¿verdad? Entonces, también hay que acudir. Sí, yo, bueno, quería en primer lugar agradecerte el que hayas traído esta realidad tan devastadora aquí a este escenario. Pertenezco a la asociación Paz y Bien, tenemos un grupo de danza y a través de ese grupo de danza, pues hemos ido rodando por Puerto Rico y en Guatemala. Actualmente, tenemos, es apunto el nombre porque me cuesta trabajo, tenemos una infraestructura, centros para mujeres, para niños, consultorios médicos, que es Altepeque, en Chiquimula. Ahorita, pues están empezando a trabajar con los niños, niños con discapacidad, niños también sin discapacidad, empoderando a la mujer, principalmente porque es la base, es la base del pilar de la sociedad. Hemos creado el premio a la mujer campesina y están indagando e investigando en el mundo artístico. Nosotros desde aquí, desde el grupo de danza y de danza de Sevilla, pues intentamos ayudarle, pero también sería interesante el poder crear conexiones allí, en Guatemala, porque son personas muy concienciadas, con formación y, sobre todo, con un espíritu social importantísimo. Y nos gustaría colaborar con ustedes en algún proyecto. Uy, muchas gracias. ¿Qué les digo? Bienvenida. Bienvenida a ti. Bienvenida. No sé qué creían. Y lo primero que hemos hecho es, pues, dedicarnos a crear, pues, lo básico. Un comedor social, dar medicinas y luego, sobre todo, la educación. Y el pueblo nos ha aceptado muchísimo porque para que los niños no tuviesen que ir a trabajar, ni los papás tuviesen que aportar dinero, porque no había dinero, ellos llegaban y ponían su ladrillo, ellos un día llegaban y llevaban un poco de grano, y así íbamos cambiando una cosa por otra. Y nos ayudaron. Fue una creación colectiva. Hermoso, hermoso. Y yo creo que esa es una clave también, como la de buscar formas distintas de relacionarnos, de trueque, de intercambio de saberes y de conocimientos, pero también de cosas que pueden ayudar a otras. Y, bueno, muchas gracias porque creo que es muy hermoso lo que están haciendo y allá todo cae muy bien, así que yo la puedo poner en contacto, por supuesto, con, si es Quetzaltepeque o Quetzaltenango, no importa, pero luego hablamos. Quetzaltepeque. Quetzaltepeque. Si buscaremos a alguien, no conozco a alguien en específico, pero allá es chiquito, aunque el territorio es así, lleno de volcanes, y nos encontramos todas. En general, nos conocemos. Yo prometo que el grupo de danza irá a vero y actuará donde queráis. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Hasta aquí estos días, así que seguro que tenéis ocasión de hacer un café y encontraros. Por supuesto. Agradezco a la organización la invitación de esta bella mujer y agradezco todas las voces que has traído, de todas las personas que han estado y están en los proyectos. Quería, tendría 20.000 preguntas que hacerte, 20.000 reflexiones, pero voy a intentar ser muy escueta. Quería saber el impacto que ha tenido todos estos procesos teatrales en la población de diversas edades masculinas, más allá de los que actúan, de los que están directamente inmersos en el proceso. Luego quería saber cómo enfrentáis más allá de tener a las mujeres y ser las mujeres una red, al nivel de persecución, amenaza de Estado, en cuanto a que conozco un poco el caso, en defensora de derechos humanos en Guatemala. Y luego también si tenéis algún proyecto concreto sobre transculturalidad y duelo. ¿Sobre? Transculturalidad y duelo, o sobre todo duelo, de diversos tipos de muerte en situaciones de violencia extrema. Yo lo estoy trabajando ahora en Madrid como mediadora comunitaria. Tengo varios proyectos en Carabanchel, en un barrio de 38.000 personas en Madrid. Y luego creo que es muy importante la charla que has dado, todas las reflexiones que has hecho en cómo se entiende lo comunitario en Sudamérica y cómo se entiende lo comunitario en Occidente. Creo que falta mucho trabajo de concienciación, de entender lo comunitario desde lo comunitario, desde la comunidad de base, desde lo local. Y luego preguntarte cómo entráis en contacto cuando venís o si traéis las obras a diferentes países, a diferentes continentes, para que esté dentro de la vía formal y no informal. Porque a mí todo hace dos meses me llama gente, mira, viene un grupo de Honduras, viene un grupo, y yo en el fondo no soy nadie, soy una técnico de un barrio en un distrito de Madrid. Y los invito para que puedan actuar en cualquier espacio municipal, en vez de tener que estar al mismo nivel que deberían estar, que es en la parte formal de la gestión cultural de este país. Gracias. Bueno, muchas gracias, ¿verdad? Es bastante, intentaré responder. El público masculino y el impacto es muy difícil. Hay muchas cosas bellas en las culturas, hay maravillas, pero el machismo, así como el racismo campea en todo el territorio, el machismo es terrible, es terrible. Yo veo pequeños cambios a nivel comunitario, pequeño. Por ejemplo, en la comunidad de CET, en CEDAI, lo último que vimos con los niños y las niñas, allí ver a los padres haciendo los ejercicios con las niñitas y con los bebés, o sea, aquellos machotes que van y que de pronto hombres muy masculinos, que nunca se habían acercado y que los vemos haciendo toda esta parte de lo previo a la formación. Con, sí, el calentamiento, la formación inicial, el estímulo, ¿verdad? Es maravilloso. Seguro que ellos se están transformando, porque pasa por su cuerpo. Entonces, el padre de, no sé si se fijaron en una niña pianista, que es Yahaira Tubac. El padre es el que le transmitió. Ella, esa niña ya ha ido a Chile, a Estados Unidos, ha viajado mucho y el padre siempre va. Sin él, algo se ha transformado. Ahora, la recepción en la comunidad ha sido diversa. Cuando se trata de teatro y el tema es fuerte y leñero, el hombre da la espalda y se va. En general, es muy difícil. Algunos se quedan por curiosidad, los jóvenes que han hecho teatro ahí están, pero es todo un proceso, es todo un proceso, que tiene que ver un poco también con la criminalización y la persecución de la que hablábamos. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, actualmente, le digo, las poderosas estamos en un proceso, en la parte de la investigación, porque la obra de teatro va a sensibilizar. El teatro, pues es, según nosotras, lo que hace es que sensibiliza, ¿verdad? Los otros procesos formativos dejan algo más profundo, pero esos procesos formativos es difícil hacerlo con hombres, porque se niegan o porque el trabajo, por lo que sea. Entonces, las redes, las redes que se están conformando, las redes son muy fuertes. Digamos que el sentido comunitario del que hablábamos, que es algo inmanente en nuestras culturas, está allí, y las mujeres saben que tomar eso y reorganizarse a partir de ese tejido que ya existe, pues es quizá un camino, pero es muy difícil. Es muy difícil, porque la persecución, ya sabe usted, ¿verdad? Los casos extremos a los que se ha llegado. Ahora, esfuerzos, no solo esfuerzos, sino organización. Ahorita, yo le diría que en este momento, un poco con los ejemplos que cité, la organización femenina se está fortaleciendo muchísimo, muchísimo. El duelo, pues a través de las organizaciones. Han sido las organizaciones, la cooperación, algunas instituciones nacionales y locales aliadas, que es que han tenido que hacerlo, como lo que les decía de actoras de cambio. Las mujeres que están haciendo teatro, ¿recuerdan la imagen de esas bellas mujeres con vestidos muy hermosos? Pues ellas pasaron 10 años. O sea, tuvieron que ser 10 años, porque su pueblo sufrió el exterminio casi, ¿verdad? Entonces, es también muy complicado. Yo siento que somos una sociedad muy enferma. Es normal, fueron 36 años. Y los procesos son pequeñitos, pero son así. Son como chiquititos. Lo importante, creo yo, es que se están sucediendo por todo el territorio. Y se están regando, ¿verdad? Se están regando. Y la formación en las niñas y en las jóvenes. Luego, sí, lo local, ¿verdad? El poder local es fuerte. Allí también hay una gran lucha en el sector de las mujeres hacia las autoridades. ¿Verdad? Allí yo prefiero... No he vivido tantos años, estuve cinco años en Santa María, pero hay cosas que desconozco. Puedo hablar del machismo, sí, en general, que es muy duro. Es toda una tarea que nos toca. Y, digamos, lo de la circulación y la presentación de las obras a nivel internacional es muy difícil también. Imagínense ustedes que un boleto aéreo para ir de Guatemala... Estamos ahí en Mesoamérica, en Centroamérica. Es un área muy pequeñita. Podría ser el tamaño de un país. Para llegar a El Salvador, de Guatemala a El Salvador son cuatro horas, usted lo sabe. No es nada. Para llegar de Guatemala a Costa Rica podrían ser unas... ¿Qué? Un día y medio. Y un boleto aéreo ha costado 500 dólares. Entonces, nos tienen aislados. Imagínense si ha sido difícil la circulación regional. ¿Cómo no va a ser difícil la circulación hacia otras partes? Sotzil ha sido una excepción, porque Sotzil... Ya no les mostré todo el video de la obra porque tenía temor al tiempo. Pero vieron el lenguaje, la investigación profunda que han hecho teatral, ¿verdad? Actoral. Y ellos sí que han logrado salir. El año pasado estuvieron compartiendo en algunas comunidades originarias en Estados Unidos. Y eso fue importantísimo para ellos. Ellos han ido al sur, han ido a Alemania, han ido a Francia. Acá no han venido aún. Pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque ¿quién va a sostener el pago de esos billetes aéreos? Aunque vayan en clase de turista, ¿verdad? Y cuando sean grupos grandes, es complicado, porque no hay políticas culturales, que es lo que decía, que permitan. En ese sentido, el ministerio sí ha apoyado algunas giras y está apoyando a algunas personas desde lo individual. Pero mover un colectivo es complejo, porque imagínense si la gente no tiene para comer. Si estamos trabajando apenas para conseguir la sobrevivencia o dedicando las otras horas que te restan para el trabajo colectivo, ¿verdad? Lo de este sector, entonces eso es complicado. También ahí, el sector nuestro, porque no podemos solo quejarnos, tenemos una deuda nosotros mismos, nosotras. Y es la de visibilizar, y es la de generar, la de exigir políticas, ¿verdad? La de incidir. Tenemos pendiente la incidencia. Estamos, solo como anécdota, ahorita estamos conformando una red de mujeres de la escena. Pero no la había. No la había. Imagínense lo escindidos que quedamos. O sea, es un pueblo escindido. Una guerra detona y deja todo desperdigado. No sé si respondo. Muchas gracias. Lo vamos a dejar aquí. Bien. Gracias, Patricia, porque a las siete empezamos Musi Circus, como sabéis. Musi Circus es una propuesta itinerante de varios colectivos de la ciudad, en colaboración con Centros de Formación Artística de Córdoba. Esto que hablabas de crear conexiones. Ha sido un reto porque nunca habían colaborado juntos y nos van a ofrecer una serie de pequeñas experiencias artísticas en el espacio público. Y aprovecho que le vamos a regalar a Patricia nuestro pequeño tesoro, el libro del décimo aniversario de las jornadas, para deciros que lo tenéis disponible en la web de Descarga Libre y que si no lo conocéis, pues aprovechéis. Nos vemos en Musi Circus. Hasta ahora. Gracias. ¡Ay, qué hermoso! Gracias.